Y para todos los amantes del deporte se llega a la Duatlón 23 que organiza desafíos Bike y Running. Por favor cuéntenos de qué se trata esta Duatlón. Hola, muy buenos días amigos. Mi nombre es Mauricio Bayona. Esta Duatlón se realiza desde el equipo de desafíos con la idea de integrar dos modalidades muy importantes que son el ciclismo y el running. Y para aquellos que por ejemplo no quieren hacer Duatlón, sino que también quieren hacer solamente ciclismo o solamente running, ¿qué hay para ellos? Mucho gusto, mi nombre es Paula García. En ese momento por opción a las personas que no tienen bicicleta o que no les gusta o que no les gusta trotar, también hay otras dos opciones que pueden participar, solo atletismo y solo bicicleta. Recordemos por favor la fecha en la que se realizará esta Duatlón. El día 10 de septiembre se va a realizar el evento. Las inscripciones cierran el 3 de septiembre con el favor de Dios. ¿En dónde se va a realizar esta Duatlón? Se va a realizar en el Cosódromo de las Palmas vía Puerto Santander. También, entonces preguntemos para las personas que están interesadas también en saber en dónde se pueden inscribir. ¿Cuáles son esos puntos o cuál es ese número al que pueden inscribir para que se inscriban? Los puntos de inscripción físicos son el Sargento, Full Biker, la FBI, Dipaso, Rit Biker, Bici Par y J Sport. Números de teléfono en los cuales se pueden inscribir es 321 679-9993. ¿Cuál es el costo de la inscripción para los que quieren participar en Duatlón, para los que quieren participar en running o para los que quieren participar en bicicleta? En el de Duatlón tiene un costo de 60 mil pesos, para atletismo de 40 y para ciclismo de 50 mil pesos. Eso les va a cubrir a los de Duatlón y a los de ciclismo, les cubre lo que es la medalla, la alimentación que es el almuerzo, las manillas, seguro de póliza. También les cubre lo que es la motoscova, el apoyo mecánico, la ambulancia y eso le cubre a ellos. Perfecto. Y ahora yo quiero preguntarles a aquellos que están también preguntándose, bueno, ¿qué reconocimientos vamos a obtener? ¿Qué van a tener los primeros, segundo y tercer puestos? Bueno, debemos dejar claro eso porque no es competencia, es recreativo. Para todos se va a entregar una medalla muy chévere, muy bonita que ahorita se va a publicar ahí en Capture, la imagen de la medalla para que la vean. Se va a hacer recreativo en tal manera que la gente se integre en estos dos deportes. A Cúcuta le hace falta mucho deporte, muchos espacios libres, muchos espacios familiares. ¿Por qué se escogió el Crosodromo a las Palmas? Es un espacio seguro, es un espacio cerrado en el cual la idea es que los deportistas puedan asistir con sus familias. Si el deportista es el padre de familia, pues puede llevar a su esposa y a sus hijos. Mientras que la persona está haciendo su recorrido deportivo, las demás integrantes de la familia están dentro de la pista donde va a haber una cafetería en el cual va a haber exhibición de BMX, que la pueden disfrutar ahí en el momento, va a haber venta de comidas, de bebidas. Es un lugar para compartir en familia, es un domingo en la mañana, la idea es integrar esas cosas bonitas que nos hace falta mucho en la ciudad. Entonces, por eso no va a ser competitivo. Para todos va a haber medalla por igual. Perfecto. Un dato muy importante que queremos que ustedes, seguidores, sepan es que esta es la segunda, que este es el segundo evento deportivo de esta magnitud que realizan desafíos bike y running. ¿Cierto? Esta es la segunda. La primera fue en San Pedro. Sí, señora. Este es el segundo evento que realiza desafíos este año. El primer evento se realizó el 5 de febrero, que fue Cúcuta, fue un binacional entre Cúcuta y San Pedro del Río en el estado Táchira, en Venezuela, que fue un éxito total, fueron más de 500 ciclistas, aparte de los ciclistas de Venezuela, que se integraron desde Ureña hasta la zona. Fue un total éxito. La gente del pueblo como tal nos recibió, como mejor dicho, con fiesta, fue fiesta patronal ese día, fue un espectáculo. Los que fueron ese día saben la calidad logística en el cual se trabaja, donde todos los detalles son muy bien trabajados, todo ha sido pensado para que todos los deportistas tengan su seguridad, tengan protección en la vía, total hidratación. Va a haber carros en el cual la persona, si llega a un cierto punto y se desgasta, tiene calambres, golpes de sol, golpes de calor, puedan montarse a los camiones o a los carros que estén en el momento y se puedan regresar hacia una zona segura. Entonces siempre pensamos mucho en la integridad física y la salud de los deportistas. Queremos que todas las personas tengan y que logren desafiar todos sus límites, porque eso es lo importante, que cada persona supere cada vez más esos obstáculos que tienen al frente. Sí, perfecto. Mira, eso es una cosa muy importante. ¿Por qué se hizo esa integración? Muchos de los deportistas a los cuales estamos dirigidos, muchos nos decían, Paula, Mauricio, lo que pasa es que yo ando bici, yo no sé trotar, no soy capaz. La idea, por eso no se hizo competencia, la idea es que sea recreativo, la idea es que vayan a disfrutarlo. Las personas que nunca han trotado en la vida, la idea es que superen ese miedo, superen ese bloqueo mental o físico, porque dicen, no, es que me duele la rodilla, no, me duele, no, la idea no es ir a trotar de manera competitiva, sino muy despacio, a su ritmo, para que se enamoren más del deporte. Muchísimas gracias. 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 Gracias.